Emiliano Sato, subsecretario de Deportes de Villa Langostura. Estamos frente a un nuevo fin de semana repleto de actividades. Sí, así es. Bueno, buenos días. Otro fin de semana, la última fecha del campeonato de fútbol. Vamos a estar viviendo lo que es la premiación. Y la idea es invitar a todos los clubes que hagan con una choripaneada, tipo a la canasta. Va a haber entregas de primero al tercer puesto por cada una de las categorías competitivas. Y se van a llevar cada uno de los chicos unos diplomas por la participación en este campeonato. En relación al campeonato, la verdad que estamos muy contentos, toda la subsecretaría, por la cantidad de chicos que participaron. Alrededor de 400 chicos fueron tan inscriptos en el campeonato. Hubo muy buen nivel, mucha participación de los chicos. Hay algunos ítems a desarrollar para el próximo campeonato y que todo salga mejor. Del domingo vamos a estar, el domingo es otro día una jornada muy movida para la subsecretaría. El domingo a partir de las 2 de la tarde está la clínica de hockey sobre patines. Es una propuesta que nace con un contacto que hicimos en Neuquén. Vienen gente de Chosmalal, de Cinco Saltos, de la capital de Neuquén. Y bueno, estamos abiertos acá. Invitamos a toda la comunidad y a todo lo que son la escuela de patín municipal, patín artístico, y los chicos de la escuela municipal de hockey. A partir de las 10 de la mañana van a estar los chicos de la escuela municipal de patín aprovechando la disponibilidad del CEF para que puedan practicar en un espacio mucho más amplio como para el desarrollo de la actividad. Y después, bueno, a partir de las 2 de la tarde una clínica con el aprendizaje de técnicas básicas de lo que es el hockey sobre patín. Y a partir de las 5 de la tarde ya partidos con los equipos que se vayan a presentar y todo aquel que se anima a jugar. Y el domingo también vamos a estar en el desarrollo de la carrera del doble 7 lagos. A partir de las 9 de la mañana empieza la carrera con la disciplina de turismo en realidad, que es más recreativa. Y a las 12 horas estaba alargando la categoría más competitiva. Sale de Villa Langostura y están llegando a la ciudad de San Martín de los Andes. En lo que conseguimos de la subsecretaría, bueno, hemos conseguido una serie de becas que ya fueron otorgadas y unos descuentos debido a que era tan masiva la participación de los deportistas locales para que ellos puedan participar del evento. Municipalidad de Villa Langostura